Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handercel estuvo de vacaciones con Hakan Sabank en Budapest, donde ella había filmado anteriormente. Hakan Sabank y su novia actriz Handercel continúan viajando por el mundo. La última parada de la pareja, que visitó París, Finlandia, Dinamarca, Florencia, Canes, Portofino, Islas Griegas, Nueva York y Bali, fue Budapest, Hungría. La pareja Hakan Sabank-Handercel disfrutó de sus vacaciones sola, esta vez en el Palacio Matilde, que es un palacio imperial histórico en Budapest y luego regresó al hotel. En el palacio, que también figura en la lista de la UNESCO, la pareja eligió una habitación de lujo que cuesta 2.260 euros, aproximadamente 75.000 TL, por noche. Handercel escribió Tengo suerte frente a la entrada del hotel Matilde Palace, donde ha visitado muchas veces y modelado para conocidas revistas turcas. También se supo que Hakan Sabank se reunió con un amigo cercano en Budapest. El joven empresario Hakan Sabank y su novia, la famosa actriz Handercel, continúan celebrando su amor realizando frecuentes giras mundiales. Su última parada fue Budapest, famosa por su historia y su fascinante atmósfera. Handercel está disfrutando de unas vacaciones inolvidables con Hakan Sabank en esta ciudad única, donde anteriormente desarrolló su carrera. La aventura del dúo en Budapest despertó gran interés entre sus fans en las redes sociales. La pareja, que comparte su amor día y noche, llama la atención con sus momentos románticos y recuerdos llenos de las bellezas históricas de la ciudad. El hecho de que Hakan Sabank sea un nombre conocido por sus éxitos en el mundo de los negocios y que Handercel sea mencionada frecuentemente por su ascenso en su carrera, permite a la pareja mantener en equilibrio tanto su vida comercial como su vida privada. Las vacaciones en Budapest destacan como reflejo de los agradables momentos que la pareja pasó juntos. Los paseos románticos entre los edificios históricos de Budapest, la degustación de deliciosos platos locales y los días con vistas inolvidables añaden color a la relación de Hakan Sabank y Handercel. Las fotos y vídeos que comparten en sus cuentas de redes sociales reflejan el amor y la armonía que la pareja siente el uno por el otro. Después de esta escapada romántica, los fanáticos de Hakan Sabank y Handercel están emocionados de presenciar los momentos especiales que la pareja pasó junta. Sabank y Handercel, que llaman la atención con sus vacaciones llenas de amor, siguen regalando agradables momentos a sus seguidores compartiendo muchas fotos del fascinante ambiente de la ciudad antes de abandonar Budapest. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.